claqueta acción ama hola eurofanes eurofanas euroflanes bienvenidos a nuestro canal bravo eurovisión donde hacemos reacciones de acuerdo normalmente son en inglés porque nuestro público mayoritario es no español o no es hispanohablante pero como vamos a hablar de el benidorm fest vamos a hacer esta reacción en español en castellano castellano en castellano puro en castellano puro yo soy dani encantado y yo soy adri encantado encantado pues vamos con este vídeo a reaccionar a al ruger al ruger al ruger me encanta el nombre ruger padros con la canción altams lo siento a los que soy malísimo pero me gusta mucho la sonoridad del catalán cantado a mí también me gusta mucho cómo suena de hecho aquí en casa escuchamos música música en catalán y pues nada este chico estuvo en la voz de españa así y bueno canta muy bien y es el único que trae un finalista o no es que no lo seguí la verdad pero creo que sigue que llevó lejillos no sé si a la final pero bueno es el único de los 16 participantes que nos trae una canción en catalán completamente vale porque sofía coil ella tiene algunas frases en inglés y en catalán y en español entonces vamos a escuchar bueno vale como el tiempo nos torna así ¿Cuánto te pones en ese ángel? ¿A qué la vida nos porta aquí? Si antes todo estaba bien Voy a parar un segundito, solo para decir que para mí el principio de la canción representa perfectamente el tiempo que pasa en la vida como lo del piano y todo, a mí me encanta Bueno, es que él toca el piano A ver, un poquito Y yo no, entonces pues no cojo la metáfora esta, ¿no? Pero está bien, suena bonito Sí Suena bonita, la verdad Me gusta su voz, mucho A mí también Y hay como, aparte del piano, que se ve que, bueno, además en el vídeo sale ahí el piano Y como que va a ser un poco el protagonista junto a su voz Pero hay como una especie de eco detrás Que me gusta así Como que le da un poco de misterio a la canción Está muy bien hecha la producción A ver, ¿continuamos? ¡Gracias! Yo entiendo un poquito catalán, ¿vale? No lo entiendo en todo, ni no lo hablo, evidentemente La lengua catalana es una de las expresiones Más completas, más perfectas Que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje No solamente la leo desde hace muchos años La entiendo Y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo tanto Entiendo un poco el catalán, ¿vale? La letra me parece súper bonita Sí Me parece muy bonita Y me gusta su voz Sí es cierto que en un minuto y medio No he encontrado No me he enamorado De la canción Me parece súper bonita Me gustan ciertos elementos Me gusta su voz Pero no me he enamorado de la canción todavía ¿Vale? Sí En el minuto y medio que queda Sí, la veo como un poco lenta Para, no sé cómo se dice Alcanzar el pico de la canción Ajá, sí, sí ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Pero, bueno A mí me gusta mucho el principio Pero, bueno A ver ¿Seguimos? Sí Es que eso se me hace un pelín lento Perdona por pararlo 10 segundos después Pero es que se me hace un poco lento Me parece como que es la canción de una película Sí ¿Sabes? Como que La banda sonora Sí, como que es el típico momento En el que el protagonista de la película Como que se va al campo Y tiene su momento de reflexión Del paisaje El canto Sí, sí Bailando 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 Caminando Da esta impresión de Sí Y luego hay momentos así como que Del tiempo parado También un poco Sí Sí Tengo Bailando No te has escuchado y no Buscaban en una idea Con poderlos mirar Y todo lo que teníamos Dejaban marcharnos No No te has escuchado y no Pero te espero Lo tiempo sé S'acabar Yo te espero Si crees que nos hemos perdido Yo aquí te espero No se ha caído nada, ¿no? Qué bonita voz La verdad que sí, es una voz muy bonita, muy bonita Me gusta el vídeo, de hecho, ha estado guay Pero no he encontrado ese momento de la canción Donde estamos todos como, wow ¿Qué? A mí me falta un poco el wow de la canción No sé, no tiene por qué ser una nota alta Puede ser alguna melodía que se haga Un coro, un algo, no sé Una frase que igual es porque a lo mejor No conecto tanto con el catalán Porque no es mi lengua materna Y a lo mejor hay alguna frase súper marcada De, oye, esto es un frasote Qué bonita Y tal Yo, es cierto que no la veo Para Eurovisión Y esto es un cliché total Y no la veo para Eurovisión No es que no la vea No es que tenga que ser Eurovisión ni nada Es que no veo Yo no veo que esto pueda traer votos de nadie Vale, sí Es una canción preciosa Pero no la... ¿Tú desde Bélgica levantarías el teléfono y votarías? No, no Yo... a ver... Me gusta su voz Me gusta la estructura de la canción También como la metáfora del tiempo Que pasa, que está parado y todo Pero es verdad que para mí Sería más una canción para una película Como dijiste O para algo diferente Pero es preciosa la canción Pero para algo diferente No para un Benidorm Fest En mi opinión Sí, a mí me pasa un poco igual Vale De acuerdo, chicos, porfi Sé que hay gente catalana Que van a ver el vídeo, porfa Saludos Saludos, disculpas Si os sentís ofendidos Porque no sé mi lengua materna O porque no me sienta reflejado o algo No es por nada Es porque probablemente no es mi lengua materna Pero por eso os pido un favor Si hay alguna frase que sea remarcable, porfi Si nos la podéis poner con la traducción al castellano también Porfi, os lo agradeceríamos Porque así entenderíamos un poco mejor La letra y el concepto De acuerdo Me parece genial que haya canciones En las lenguas oficiales de España Para tener más representación Sí, diversidad también Porque a día de hoy Nosotros Yo Es que no tengo ni Bueno, sí, mi hermana vive en Cataluña Pero no es catalano parlante Él es belga Y nosotros escuchamos música en catalán también Como por ejemplo Las jets Las jets Sí, pero ¿cómo se llama la canción? La platia Ah, la platia La platia Así que nada El catalán es porfi Si podéis nos dejáis el comentario O si alguien quiere dejarnos la letra y traducción o algo Perfecto Eso ahora lo haríamos en el alma Dejaros en el comentario A ver qué os parece a vosotros también La 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 canción La canción De acuerdo Y Porfi, please Suscribiros al canal De acuerdo Hay una campanita también Que si le dais al botón Eh Youtube Os avisa cada vez que subamos material De acuerdo Bueno Pues nada Un besito Chao Chao